La ciudad de Toluca es casa de un personaje especial en la historia de Santos Laguna. Hablamos nada más y nada menos que de Jorge Rodríguez Esquivel, jugador de Santos en la década de los noventas, que logró grandes títulos a nivel incluso selección nacional, que empezara su carrera con los Diablos Rojos del Toluca y tuviera convocatorias en selección para jugar torneos como Copas del Mundo, Copas Confederaciones y una Copa América. Sí, bueno, yo me enteré antes que iba a estar transferible porque no entraba en los planes aquí en el Deportivo Toluca ya y regresando del Mundial me dijeron que ya iba a estar transferible y luego ya me comentan que en el DRAP que me adquirió Santos, donde ya empecé a hacer pláticas con Martín Ibarrechi en ese entonces. Después ahí en Santos pasa un tiempo en el que empiezan a tener un gran torneo en aquel invierno en el 96 y Santos llega a la final, pero ahí pasa algo muy extraño en tu carrera. Sí, fue con Alfredo Tena, creo que fue en la semifinal contra Toros Neza donde estaba yo jugando ese partido y de repente me salió un coágulo de sangre de la nariz y luego ahora sí que pedí mi cambio porque ahora sí que yo dije ¿qué pasa? Y me pregunta Tena que si me habían golpeado y eso, le dije no, pues ahora solito me salió sangre y ya termina el partido, el doctor me estuvo atendiendo pero estábamos concentrados en Parras y toda la noche yo sentía que me seguía saliendo sangre y ya en la mañana me dice Tena que me llevan a Torreona a hacer estudios donde resulta que era una enfermedad que se llama púrpura, que mi vaso me destruye los glóbulos rojos y tengo problemas de hemoglobina y palaquetas y es una enfermedad hereditaria. La historia peculiar de Jorge Rodríguez es el campeonato del 96 por parte de los guerreros de Santos Laguna, un equipo que llegó a la final sin su volante y le dieron una gran sorpresa al término de ese partido de vuelta contra el conjunto del Necaxa en la casa de Jorge Rodríguez. Sí creo que jugué todo, como te digo, toda la temporada, no me faltó la final contra Necaxa, Tena una semana antes me prometió, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir campeones, te voy a traer tu medalla aquí a tu casa, porque yo incluso estaba, ahora sí que acostado, no podía ni parar, ¿no? y cuando termina la final contra Necaxa, que mete el gol Jaret Borgetti, estaba con mi hermano ahí en casa y se empezó a escuchar la gente, los camiones, y yo dije, no, pues es muy pronto, ¿no? para que se oiga así, y dice mi hermano, ahí vienen, y yo le digo, no, ¿cómo crees? se pensan en estar bañando, incluso, este, y sí, que llegan ahí a la casa y empiezan a tocar, y iban vestidos todavía de jugadores, o sea, festejando, ni se bañaron, y este, y como dijo Alfredo Tena, dice Jorge, pues aquí lo prometido es deuda, y él me pone, este, mi medalla, incluso la gente pedía que saliera, y este, y Alfredo Tena me cargó, y este, y me sacó, ahora sí que a la calle, y este, y me echaron unas porras, y este, y ahora sí que estoy muy agradecido con, con toda la gente, me apoyaron siempre, y con todos mis compañeros que hicimos un buen grupo, ¿no? ¿Qué es lo que se siente cuando un jugador debe decidir retirarse del fútbol, no porque él quiera, sino porque es casi obligatorio? Pues, sientes muy feo, porque, o sea, es tu vida, es lo que siempre anhelé yo desde chiquito, o sea, mi vida era el fútbol, bueno, es el fútbol, y este, y de repente, este, incluso la noticia del doctor no, no me la dio a mí, o sea, preguntó por alguien de la familia, y habló con mi hermano primero, y él es el que me comunica, sabes que hermano, ya no vas a, este, a poder jugar fútbol, y este, y son situaciones que, que este, que sí, psicológicamente te, te afectan, y este, y empiezas a pensar, este, pues, el cómo vas a quedar, ¿no? Porque incluso en esa, entonces todavía estaba, pues, me sentía mal, y este, anímicamente, y también con esa noticia, este, pues, piensas, te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y luego, este, pues, ya tomé la decisión también yo de, este, de retirarme. Actualmente, Jorge Rodríguez continúa con su vida en la ciudad de Toluca, es organizador de torneos de fútbol, y le desea suerte, obviamente, a ambos equipos después de su larga trayectoria en cada uno de ellos. Para Multimedios Deportes, con imágenes de Jesús Cázares, Roberto Piña.